Como habéis visto en el título y en la miniatura, efectivamente han hackeado L2-X9 Y encima, no solo eso, se ha producido una guerra entre los servidores de 2B2T no premium, pero completamente de locos O sea, lo primero es que el dueño de 6B6T puso su servidor a la venta Y se lo compró un developer de Hisparkia y le estafó Se rió de él y básicamente luego este supuestamente hackeó al otro Y se han hecho amenazas entre todos, se han tirado los servidores unos a los otros O sea, se ha hecho un lío chicos, no os hacéis a la idea Y bueno, básicamente lo que ha pasado con L2-X9 es que lo hackearon hace un par de días Después el dueño dijo, bueno, vamos a venderle servidor Y supuestamente habían cerrado, pero ahora han vuelto a abrir Aún así, como veis, hay muy, muy poquita gente jugando O sea, en 6B6T, que solía haber bastantes menos jugadores Hay 46, si no me equivoco había Y en L2-X9 había 19-20 19-20 o 21, no sé cuánto ponía Pero antes había 19 Entonces, hay muy poca gente Y vamos a entrar a jugar, a ver qué se cuece por aquí A ver qué restos hay, cómo sigue el servidor Porque me han dicho que está un poco muerto Pero bueno, imagino que después de estar cerrado De que haya no sé cuántas peleas y no sé qué Pues también digo que lo entiendo Ojo, eh Funciona muy bien Igual si me deja Igual no No tengo ni idea, eh Algunos me han dicho que cuando entrabas Te redireccionaba a 6B6T Porque creo que lo compró el dueño de 6B6T O sea, no tengo ni idea chicos Hay un caos, hay un lío Entre la historia de quién ha comprado no sé quién De quién ha timado no sé cuánto Quién le ha hecho un ataque a no sé quién Eh, de locos De locos completamente Pero, sea como fuere Ya sabéis, muchos de vosotros Que dentro de poco Voy a sacar mi propio servidor anárquico Imagino que saldrá en unas 3 semanitas 4 semanitas Y ya por fin me deja entrar Vale, estamos En la queue Vale Uh, uh Pues chicos Parece que alguien ha pillado mi cuenta O algo Porque no funciona O sea, no me funciona con mi contraseña Así que Ya no tengo mi contraseña Y voy a tener que entrar con una Multicuenta Vamos a entrar con Mi cuenta secundaria Esta es otra cuenta secundaria que tengo Que tiene el nombre De mi futuro servidor Vale, ahora sí Lo tenemos chicos Reaparecemos en el spawn Vale chicos Vamos a intentar caer en esa zona de agua Y ya desde ahí abajo Intentamos hacer algo, ¿no? Pero básicamente Dar una vuelta por L2X9 Porque realmente No se sabe Cuánto tiempo le va a quedar A este servidor Porque realmente chicos Podría ser Literalmente La última vez que juguemos L2X9 Como el dueño está Que si lo vende Que si lo cierra Que si no sé qué Que si le hackean No se sabe Realmente Qué va a pasar Con este servidor Y también Os quería decir Que si alguno está buscando Un servidor Pues simplemente deciros Que dentro de Tres semanas Corta, corta, corta Corta Madre mía Qué locura de spam Ni me había dado cuenta Grabando De que ya lo había repetido Antes Así que Simplemente Disculpas Que está feo Hacer spam Pero más feo Está robar Así que Nada, ¿eh? Lo siento Pero Hay que comer Chicos Aquí Aquí la comida No se paga sola Uf, uf, uf Perfecto Dentro de unas Tres semanitas Abrirá Mi propio servidor Así que nada Yo simplemente Lo digo Lo dejo por ahí Y a que cada uno Haga lo que quiera, ¿no? Uy, uy, uy Pero bueno No os preocupéis Porque una Una semanita antes Imagino de que salga Subiré un vídeo A mi canal ya Anunciándolo Cien por cien Y todo Con Con todo lujo De detalles Para que estéis Totalmente informados De cómo va a ser El servidor Vale, chicos Ahora con el SP Mucho mejor Uf Al final es que me voy a encerrar Y tengo ya un pánico A quedarme ahí encerrado Porque En 2B2T No te puedes suicidar Aquí no lo sé Pero en 2B2T Vaya No puedes suicidarte Y como te caigas En un agujero de esos Te quedas ya encerrado Para siempre Uy De verdad Me cago Ojo He preguntado Por el chat Si alguien Me puede dar algo Y un tipo Me ha dicho Que sí Que me da algo Uf Espérate Que hay aquí Shulkers Que guay ¿No? No Que hay Shulkers Aquí Y chicos También os quería hablar Sobre el tema De 2B2T Puesto que últimamente Estoy algo más Desconectado Del servidor Y es porque Al final Me acaba cansando Imagino que a muchos De vosotros también Pero es sobre todo Que me cansa Porque no paran De parchear cosas Las elitras No funcionaban Luego cuando Empezó a funcionar El Wattfly Para volar con los barcos También lo parchearon El dupe Que saqué Hace cierto tiempo También lo han parcheado O sea Al final Para mi 2B2T Está bien Pero Como lo parchean Todo Y no funciona nada Al final Se me acaba haciendo Aburridete Porque no hay mucho Que hacer O sea Realmente En 2B2T Chicos Si no hay ningún dupe Y no hay ninguna forma De volar Y no hay nada así No hay No hay nada que hacer Entonces es por esto Que he decidido Intentar hacer Mi propio servidor Modificando Todas estas cosas Que no me gustan Para hacerlo Un servidor Más Entretenido Y que A lo largo del tiempo Cuando ya tengas todo Aún así Tengas cosas que hacer Como por ejemplo Lo de las armas Y lo de las torretas Para defender tu Tu base E ir a atacar otras bases O sea Que le de algo de Algo de juego Al servidor Y ojo Aquí está el chico Que buena gente El tío No Que si que ha venido A darme cosas Madre mía Que buena gente El ángel este No Simplemente He preguntado Alguien me da algo Y ha venido el tipo Y super buena gente Me dice Dime tus cortos Que te doy cosas Y me va a dar un kit Sin saber Quien soy Ni nada O sea Pensad que yo tengo El nombre Coliseum No sabe que soy Samu No sabe No sabe nada Muy buena gente Ojo Que buena gente Este tipo Vaya máquina Pero bueno Vamos a ponernos Por aquí Pongo el kit Por acá Viste Uuuu Hostia Chavales Acabamos de entrar Y ya me han dado todo Bueno Esperemos que no pase nada Me voy a colocar Todo Rompemos La sulker Ahí está Perfecto Guardamos esto Por aquí Aún Aún queda Aún queda gente buena En estos servidores ¿No? Vamos a ponernos Nuestro querido hack Y espero no quedarme Encerrado Como sea una trampa Uff Me he cagado Chicos Hostia Hostia Se me ha olvidado poner Hostia Me he suicidado Loco Ojo Let's go Facilito Loco Uff Vamos a llegar para allá No Al agua Al agua Por favor No eso no es agua La puta madre Y por cierto Que al final Se me ha olvidado Completamente El tema De que lo hackearon No lo he explicado Y es que Pues básicamente No se sabe Quien lo ha hackeado Vale A día de hoy Se desconoce Quien ha sido Se decía Que era Cube Builder Que era Uno de los developers De Sparkia Que también Era mi developer Que iba a trabajar Para mi servidor Pero al final Pues por estos temas Y por otras cosas Hemos decidido No seguir trabajando Con él Lo que pasó Fue que un Un señor Entró al servidor Con OP Y se puso a dar Game Mode 1 Es decir Creativo A todo el servidor Entonces Lo que pasó Fue que Bueno Imaginaos El caos que hubo En un servidor anárquico Cuando todo el mundo Tiene creativo Pues básicamente Se pusieron a duplicar Se pusieron a sacar huevos Se pusieron a Hacer kits Chetísimos Sacar barriers Colocar bedrock Todo Por todos lados Bueno Espérate que hay aquí un tipo Me va a matar By Harvey By Harvey Efectivamente By Harvey Me ha reventado Y Básicamente Después de que Lo hackeasen El dueño del servidor Se cansó Y viendo que el servidor No le producía dinero Y viendo que el servidor Pues al final Le quitaba muchísimo tiempo Como tenía que estudiar Porque el dueño Que tiene 18 años Mason Básicamente Decidió vender El servidor Y no estoy seguro Si lo ha comprado 6B6T O no sé Qué ha pasado Pero básicamente El servidor Ha estado Durante unos cuantos días Redireccionando Al servidor De 6B6T Y por eso Actualmente Hay bastante Poca gente jugando Porque al final Para qué vas a jugar En un servidor Que no sabes Si en 1 o 2 días Va a estar cerrado Y bueno chicos Hasta aquí Yo diría que El episodio de hoy Espero que os haya gustado Y espero que os haya informado Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chau Chau ¡Gracias!